¿Sabes qué? Ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Y voy, vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Voy acercando y voy armando el plan Solo compensarlo se acelera el pulso Oye, ya, ya me está gustando de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo que ningún apuro Despacito, vamos a hacerlo, laia, en el salvadorcito Hasta que la sola grite, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasivo a pasito, suave, suavecito Estamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favorito, favorito, pasito a pasito Suave, suavecito Estamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tu grito Ay... Oh, sí No, oh, no, oh, no Sí, sabes que llevas semanas peleándome Tengo que salir un rato hoy Sí, qué tal si empiezas en casa ayudándome Y enjuagas la ropa con la estoy Tú me pones a mapear, me pones a fregar Si no lo hago me comienzas a pelear Si me ves tranquilo se te acelera el pulso Ya estás todo el tiempo en el celular Esa ropa sola no se va a lavar Y me dices que lo cojas sin apuro Despacito, vamos a hablar la cosa pero despacito No me grites que se me explote el oído O quieres que se enteren todos los vecinos Despacito No me digas que lo cojas despacito Te aseguro que tú andas con tu amigo O te estás buscando un problema conmigo Mira, encontré este pelo, esto no es mío Te gusta escuchar mi boca Donde tú estabas metido Cuando me pongo celosa yo soy un peligro Por eso es que te salgo a gritos Sé que no andas con tus amigos Si te molesta algo ven háblalo No tienes que gritármelo Antes de ir pensándolo debes de ir preguntándolo Si tú te molesta el corazón te hace bam bam Y frente a todos mis amigos viene y me pama Se pasa averiguando de mi ser cuál es la clave Me dice que no es mi sirvienta que mi ropa lave No te lo imaginas cuando ella pasa un coraje Empieza hablando lento después salvaje Pasito a pasito Coge lo suavecito Esto vamos a hablarlo pero tranquilito Es que en su cabeza hay un rompecabezas Pero hay que amarle su naturaleza Pasito a pasito Lo cojo suavecito Esto vamos a hablarlo pero tranquilitos Dime la verdad que a ti tanto te pesa Ahora ven y dime ¿Quién rayo es Vanessa? Pasito a pasito Coge lo suavecito Lo cojo suavecito Lo cojo suavecito Esto vamos a hablarlo pero tranquilito Es que en su cabeza hay un rompecabezas ¿Cómo funciona todo esto? Ven a decírmelo Hay alguien justo aquí Viviendo en mi interior En este mundo ya PhilRiserFenick presenta Jajajaja Giri Mario Que te ríes de mi ¿Cómo funciona todo esto? Ven a decírmelo Hay alguien justo aquí Viviendo en mi interior